Especialmente dolorosos fueron la traición de Judá y la negación de Pedro, dos personas pertenecientes al grupo íntimo de Jesús. Judá rompe su amistad con Jesús y parece que desconfía de él. Es como si el Salmo 41 se hiciera realidad. Mira lo que dice el Salmo en el versículo 10. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, el que compartía mi pan, me ha traicionado. Parece que estaba hablando de Judá, ¿verdad? Bueno, la traición tiene un precio, 30 monedas de plata, y su posterior arrepentimiento se convierte en desesperación y tristeza que le llevará a la muerte. Y cuenta la tradición que Judá se ahorcó. Pero una de las cosas que hay diferencia entre Judá y Pedro es que no llega a entender la compasión y la misericordia del Señor. Judá, pues, no llegó a entender entre la dinámica de esa misericordia, de esa compasión, que era central en la predicación y en la vida de Jesús. Y, bueno, entonces, esa traición, porque Judá tenía un lugar muy importante en el grupo, porque llevaba la moni, llevaba la bolsa. Cuando tú le das a un grupo, primero te vamos de grupo a un sitio, vamos a ser un perón, y le damos a una persona, la bolsa es porque creciamos en él, ¿no? ¿O no? ¿O le vamos a dar más malas que hay en el grupo? Por lo menos se lo damos al que consideramos, ¿eh? Y entonces, Judá, ¿eh? Entonces, la traición es como más fuerte, ¿no? Más intensa. Entonces, no entró, no llegó a entender, a diferencia de Pedro, que lo vamos a ver ahora. Judán ya no logra creer en el perdón. Como decía, su arrepentimiento se convierte en desesperación. La negación de Pedro ante unos criados en la casa de Caifás, mirad, es que la negación de Pedro es de lo más… ¿Cómo diría? Es que no tengo palabras, no me salió la palabra, pero es de lo más bajo, porque los evangelios nos relatan que él niega al Señor frente, no ante un tribunal, sino en un patio, ante unos criados de palacio. Con lo cual, la negación es mucho más, como más chabacana, como más fuerte, ¿no? Supone un nuevo sufrimiento añadido de Jesús. En el mismo momento en que Caifás interroga a Jesús y le hace finalmente la pregunta sobre su identidad mesiánica, ¿eres tú el Mesías? Pedro, en el patio del palacio, reniega de Jesús. No conozco a este hombre. Tres veces, la negación de tres veces, es un hebraísmo. Como que una negación profunda, profunda, ¿no? Las palabras de Jesús, de que le negaría antes de que el gallo cantara, reaparecen de repente ante la mirada de Jesús. Y me imaginan la situación. Cuando, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y él, bravucón, decía, aunque todos lo hagan, yo no. Yo no. Pues, en la frente, como no se puede hablar, te cayó. La mirada de Jesús llega a los ojos y al alma de este discípulo. Imaginad vosotros, ¿cuál sería la mirada de Jesús cuando pasa por el pasillo y mira a Pedro? ¿Cómo Pedro se sentiría? Nos dice el relato bíblico que lloró, salió fuera y lloró amargamente. Y esa negación jamás la olvidó Pedro. Y cuenta en la tradición que cuando llegó la hora de su muerte en el tiempo del emperador Nerón, cuando muchos cristianos fueron martirizados como chivo expiatorio, porque culparon del incendio de Roma a los cristianos. Y la gente enfurecida mató a muchos cristianos. Pues, él pidió no morir como el maestro, morir boca abajo. Entonces, cuentan que Pedro, donde yo está el Vaticano, ahí en ese lugar, pues, murió crucificado boca abajo. Porque no se quería digno de morir como el maestro. Gracias. Gracias. Gracias.